o la terrícolas bienvenidos a mi canal welcome to my channel yo soy lucho gonzález i am lucho gonzález y en el vídeo de hoy lunes en el vídeo de hoy llegaron los tan esperados episodios que se bancaron todo el fin de semana para para que continúe la serie porque esta serie no puedo creer la cantidad de gente que atrapó o sea verdad muy bueno así que he tenido si cuatro likes y cuatro o tres likes pero bueno estoy muy contento es muy contento la verdad así que por favor sigan compartiendo los vídeos porque de verdad esta serie tiene que estar buenísima y no no sé qué o sea está buenísima pero no se tendrá que estar la televisión eso quise decir o sea esta serie es lo más de verdad de verdad que esta serie rompe todo así que bueno de verdad no 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 en amiga mortal está muy bueno y también yo me enganché pero bueno yo obviamente voy a unos episodios adelantados porque yo tengo que traducirlo entonces yo obviamente me enteré al final antes que ustedes pero el día del final lo voy a traducir justo en la madrugada del viernes o sea el viernes termina termina la serie el viernes a las nueve de la noche porque a las ocho estoy ocupado así que no puedo grabar pero a las nueve sí grabo nueve y cuarto por ahí grabo y se subirá a las doce de la noche qué sé yo pero pero sí o sea el mismo viernes voy a traduzco el final y bueno y me enteraré a ver quién asesinó a megan así que bueno vamos entonces avanzar con los episodios nueve y diez ok bueno acá dice eric piensa que megan fue envenenada podría ser verdad no sé yo creo que sí yo creo que es verdad porque vieron que mega se estaba descomponiendo en la mesa vieron cuando todos estaban cenando y ella dijo que tenía un dolor de panza bueno cuando ella tenía un dolor de panza es obvio que un dolor pasa así repentino que o sea que a uno le caiga mala comida y es raro es raro que le pase a uno le pase a todos pero bueno de verdad sí que sí era era para mí está envenenada así que bueno a alguien obviamente intentó asesinarla y alguien quiso y alguien asesinó pero bueno querían descomponerla para que después se debilitara y así dar el ultimátum con el cuchillo a su espalda pero bueno no sé quién habrá sido así que bueno lo averiguaremos en este instante así que ahora sí entonces sin más rodeos y más demoras arrancamos episodio 9 tóxica ¿crees que megan fue envenenada? de ninguna manera es posible sí yo creo que sí como lo acabo de decir así que bueno supongo que es posible ella generalmente no se queja de dolores estomacales exactamente es muy diferente a ella enfermarse la los dos de verdad las dos de verdad oye recuerda cuando estábamos en preescolar y casi todos contrajeron alguna enfermedad viral pero tú y megan fueron las únicas que se mantuvieron saludables sí recuerdo eso estaba tan enojada con el que nuestros padres todavía nos hicieron asistir así que siguió tosiendo y escribió una nota diciendo que no podía venir porque le dolía la próstata ella lo recogió de un diccionario médico que nuestro padre dejó en su estudio ¿en serio? no sabía que megan leía esas cosas eres el... eres la que siempre quiso ser médica bueno, mmm... ella solía estar realmente interesada en leer enciclopedias cuando era niña como yo pero luego decidió que era mejor ser popular supongo sí, eso suena más como megan ¿pero por qué crees que fue envenenada? pensé que ella murió de una herida de cuchillo no lo sé hay algo realmente molesto sobre ese cuchillo creo que sé lo que es ¿lo sabes? sí no había mucha sangre alrededor de la herida, ¿verdad? eso creo no la miré demasiado quiero decir, por lo que vi creo que alguien la apuñaló después de la muerte ¿después? ¿pero por qué alguien haría eso? tiene sentido alguien no quiere que descubramos que era veneno se quejó del dolor durante la cena, ¿verdad? hay venenos que comienzan a funcionar de inmediato alguien podría haber puesto algo en su bebida por supuesto ahora lo veo ¿ves qué? un cuchillo puede apuntar a un asesino externo pero el asesino no sabía que esta casa no usa llaves tradicionales y veneno veneno apunta a un trabajo interno ahora es seguro uno de nosotros definitivamente mató a Megan ¿y el asesino la encontró en la cocina y decidió apuñalarla como un arenque rojo? se ve así entonces, si fue apuñalada después de su muerte podría haber sucedido en cualquier momento, ¿verdad? y sí, como por ejemplo a la hora de la mañana, ¿verdad? sí, eso es verdad ¿por qué me miran todos? dinos tú, Jennifer eres quien la encontró en medio de la noche te he estado sospechando todo este tiempo y esto confirma que he estado en lo cierto me defiendo, volteo a los ojos no, me voy a defender, escúchame una cosa voy a limpiar mi nombre, ¿qué les pasa? ¿puedes incluso escucharte a ti mismo? cualquiera podría haberse topado con ella esto no prueba nada, eso es verdad ¿estás segura? sin embargo bueno, Megan fue vista por última vez con vida a las once de la noche, ¿verdad? exacto supongo que eran alrededor de las once y cuarto cuando ella salió corriendo de mi habitación llorando ah, sí, desafortunadamente no es mi momento de mayor orgullo ¿y nadie la vio después de eso? podría haber ido a un lugar privado para estar sola como la cocina sí, como la cocina es seguro asumir que no quería que nadie más la viera llorar estaba muy orgullosa quizás tal vez ella quería otro analgésico probablemente ¿cuándo tomó su analgésico, Katie? ah, alrededor de las ocho o nueve y media creo es probable si tenía mucho dolor podría haber necesitado otro tres o cuatro horas después eh, ah, habla Eric, ¿no? si tenía mucho dolor podría haber necesitado otro tres o cuatro horas después entonces, naturalmente iría a la cocina a buscar un vaso de agua por supuesto pero, si ella fue envenenada ¿qué pasó? bueno, en realidad no sé quién dijo eso porque no miré ustedes ya saben que no miro el teléfono estoy mirando el monitor de la computadora que tengo toda la traducción supongo que ella estaba sufriendo mucho tal vez ella se balanceaba y tropezaba en la cocina como resultado su cabeza golpeó el mostrador de la cocina y se rompió el cuello y entonces el asesino la encontró así aterrorizada de que la gente descubriera cómo fue asesinada y la apuñaló oh, Megan ¿por qué pasó esto? ¿por qué la asesinaste, Jennifer? ¿por qué? ¿la odiabas tanto que solo querías destruir por completo su existencia? esto es ridículo, Katie no la asesiné también ¿borrar su existencia? ¿qué es esto? ¿una telenovela de Shakespeare? Jennifer lo juro por Dios si le hiciste algo voy a... ¿pasa qué? ¿gritarme? porque ya lo estás haciendo en caso de que no lo hayas notado olvídalo no puedo lidiar con esto ahora necesito un poco de aire malditos imbéciles con sus suposiciones idiotas ¿desde cuándo salir con un chico tomado equivale a ser capaz de asesinar? ¿o desde cuándo encontrar un cuerpo equivale a asesinar a alguien? cualquiera podría haber hecho eso quién sabe tal vez incluso me estaba mirando cuando la encontré Eric también apareció sospechosamente rápido a la escena del crimen y no compro que todos estuvieran despiertos Victor generalmente duerme como un tronco y Jason... Jennifer ¿qué quieres ahora? ¿vas a esposarme? ¿me encerrarás en mi habitación y no me dejarás salir hasta que venga la policía? por supuesto que no Jennifer ¿lo has hecho? ¿en serio me pregunta esto? ¿respondo con calma o me enojo? no, ya está ya me enojé parece un chiste ¿cómo puedes preguntarme eso? después de todo lo que hemos pasado ¿cómo puedes dudar de mí? ¿cómo te atreves? no sé Jennifer no sé qué pensar todo este tiempo que hemos pasado juntos para eso es todo lo que tienes que decir ¿pero eso es todo lo que tienes que decirme? por supuesto que no Jason ¿por qué no me dijiste que rompiste ayer? bueno ya sabes lo que pasó estaba distraído eso no es lo que quiero decir estoy hablando justo después de tu pelea eran las 11 de la noche sabías que no estaba durmiendo ¿por qué no vienes y me cuentas? mi cuarto está al lado mi cuarto está justo al lado del tuyo yo ¿hay alguien más Jason? ¿qué? por supuesto que no ¿de dónde sacaste esa idea? bueno no lo sé solo tuve que preguntar Jennifer Megan vino a mi habitación y leyó los mensajes de texto que nos enviamos ayer y también encontró esa foto que me enviaste hace unos días ¿la de Miriam sería negra? sí esa eh ¿qué sé yo? coño no sé cómo no fuiste el que terminó siendo asesinado anoche Jennifer eso no es divertido lo sé lo siento uno de ellos la mató ¿uno de ellos? ¿entonces ahora no sospechas de mí? mira no sé ¿de acuerdo? pero claro que te creo más que a ellos hay algo sospechoso en Katie ¿Katy? ¿por qué? no lo sé ella es muy vengativa y ella sigue acusando a la gente es casi como si estuviera escondiendo algo cada uno de ellos actúa como si tuviera secretos Victor y Eric no son exactamente modelos de honestidad ninguno de ellos es ni siquiera tú ah, eh, perdón ninguno de ellos lo es ni siquiera tú ¿yo? sí me estás escondiendo algo ¿y cómo llegaste a esa conclusión? solo es un sentimiento eh, soy de eres deshonesto eh, eres deshonesto o sea, yo creo que él está mintiendo yo sospecho de él ¿eh? estás siendo deshonesto y me sigues mintiendo eso nunca sucedió antes ¿cómo puedo saber que no está pasando nada más? no puedo negar eso pero Jennifer no puedo hacer esto ¿hacer qué? sé que dije que cuando Megan y yo rompiéramos comenzaría a salir contigo de inmediato pero esto está lejos de la situación que esperaba, ¿sabes? lo sé hemos tenido la misma conversación sobre que no pudiste salir conmigo desde bueno, desde Navidad es imposible en este momento, ¿de acuerdo? no puedo estar contigo sabiendo que ¿sabiendo que podría haberla matado? lo siento pero hay una semilla de duda y tengo que deshacerme de ella antes de continuar ¿puedo entender eso? mira, va a haber una investigación Dios sabe por qué la policía no ha llegado ya ellos van a averiguar quién hizo esto pero tienes que tener cuidado no eres exactamente tú el ser más confiable si todos comienzan a creer que lo hiciste te convertirán en el chivo expiatorio por otra parte la policía aún podría resolverlo pero, ¿y si nadie descubre quién la mató? ¿en serio tienes esa pequeña esperanza en nuestra fuerza policial? ¿sí? no y yo creo que sí porque a veces la policía no sabe nada por supuesto que sí quiero decir mira a tu alrededor ¿lo ves en alguna parte? reportamos el asesinato hace 6 horas y todavía no han llegado ¿qué está pasando? tienes razón eso es realmente extraño los voy a llamar ¿vas a venir conmigo a la sala de estar? no lo sé no quiero volver a ver sus caras juiciosas estoy seguro de que se han ido Eric fue a preparar el desayuno y les hizo esperar en el comedor oh entonces él puede ir a la cocina pero nosotros no bueno es su casa ¿y qué tiene que ver? él es en el crimen además creo que fue a la despensa no a la cocina entonces ¿vienes o no? ¿quiero ir con Jason y escuchar la llamada telefónica? eh sí iré no me quedo acá eh no ¿saben qué? o sea no voy a escuchar la llamada telefónica las pelotas o sea eh no me quedo acá no voy a volver de vuelta ahí o sea a que eh que está lleno de tensión un clima tenso no realmente siento náuseas por todo el estrés no quiero arriesgarme a encontrarme con otra persona y darle una bofetada ¿estás segura? sí supongo me voy a quedar aquí por un tiempo déjame saber qué pasó ¿vale? está bien tal vez debería haber ido con él 10 minutos después oh estás de vuelta entonces ¿qué dijeron? ¿vendrán pronto? ellos ah ¿por qué te ves tan pálido? ¿está todo bien? nadie los contactó anoche Jennifer el asesinato nunca fue reportado ¿qué? ¿pero cómo? estábamos parados junto a Eric cuando él Eric mintió nunca llamó a la policía Jennifer y vendrás conmigo para llamarla bueno como verán Eric nunca llamó a la policía yo no sé si él nos está haciendo una broma con todo esto no sé pero si es si nos está haciendo una broma le advierto y le aviso que no es para nada graciosa así que no es para nada gracioso la broma que nos está haciendo así que no 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 es para nada gracioso no es un chiste así que se está pasando Eric se está pasando así que Eric ubicate yo no sé pero bueno me voy a mirar un anuncio voy a cobrar y a la vuelta de cobrar o sea mi paga obviamente porque traduje todo el episodio 9 continúo con el episodio 10 que también ya está traducido así que no se lleguen a mover de ahí ya regreso al congreso perfecto muy bien perfecta bien bueno el siguiente episodio duda Eric llamó a la policía y si lo hizo porque todavía no han llegado y no lo sé o sea porque se están demorando porque mierda se demora tanto la policía en llegar al lugar o Eric quizás nos llamó pero bueno y si nos llamó porque nos llamó no sé ni idea así que nos está haciendo la broma otra vez o sea vuelvo a repetir no lo sé pero bueno lo descubriremos ahora en un ratito así que bueno no se lleguen a mover de ahí porque arrancamos con el episodio 10 así que bueno me voy a tener que mirar un anuncio mientras me voy a tomar agua así por lo menos aclaro la voz y ahora sí continuamos con el episodio 10 así que no se lleguen a mover de ahí ya regreso episodio 10 duda estás aquí por supuesto que estoy aquí literalmente te dije hace 15 minutos que iba a preparar el desayuno para todos ¿qué estás haciendo? oh solo una ensalada mexicana con atún encontré algunas verduras y pescados enlatados en la defensa también en jugo de naranja si tiene sed sabroso pescado para el desayuno o soy vegetariana no pescado para el desayuno en serio o sea ¿quién desayuna pescado? por favor por lo menos acá en este país donde estoy yo ¿no? ¿pescado para el desayuno? ¿de verdad? bueno no tengo muchas opciones de ingredientes sabios a menos que quieras unas papas fritas eso es ¿cómo es eso? una mejor opción nutricional pero no hablo de nutrición hablo de desayuno o sea desayunar algo que se puede almorzar o cenar a ver Jennifer como sea el pescado servirá supongo yo qué amable nutriente eres disculpa apuesto que te mueres por alimentarnos a todos como una buena mamá del sur no te tomes a Jason no son en serio simplemente se pone de mal humor cuando tiene hambre y dice cosas raras ¿verdad Jason? no es inteligente provocar a Eric si eres el asesino imbécil por supuesto solo estoy agradecido por todo lo que hace solo estoy agradecido por todo lo que hace estado haciendo por nosotros gracias a Dios que entendió no hay problema quiero decir no sé cómo sobreviviría si no tener todas las vitaminas y minerales que necesito con quelate y satial pero por suerte para nosotros estás aquí para proporcionar oh ¿son esas zanahorias? sí lo son llenas de vitamina A ¿verdad? mmm deberías tener cuidado con eso las personas a veces mueren de hipervitaminosis A pero no sabrías nada sobre venerar a las personas ¿verdad? tal vez él no entiende la pista después de todo ¿cuál diablo es tu problema Jason? mi problema es que estás llamando a esto una ensalada mexicana Erick ni siquiera tiene pimientos y está lleno de guisantes bueno disculpen los perros pero vieron que a esta hora 8 y 20 de la noche todos salen sacan a paseo a los perros y se arma ¿alguna vez has comido comida mexicana adecuada? ¿en qué mundo son los guisantes verduras aceptables? ¿me estás atacando seriamente por qué guisantes en esta ensalada? me están volviendo loca eh plego con ellos le grito bueno a ver les voy a gritar ya está Jason Erick deténganse ahora mismo ya no puedo escucharlos ¿qué está pasando? sí estás haciendo mucho ruido Jason vino y comenzó a atacarme sin ninguna razón ¿en serio? no hay razón ¿eh? ¿cuándo viene la policía Erick? ¿cómo deberían saberlo? son las 8 de la mañana deberían estar aquí muy pronto creo quiero decir ¿cuánto tiempo les tomará despejar el camino? oh no lo sé probablemente unas pocas horas especialmente si nunca ha habido un desprendimiento en derrocas en primer lugar ¿qué? pero el hombre dijo no tú dijiste eso nunca escuchamos la respuesta del otro lado ¿de qué estás de qué me estás acusando Jason? fijiste la llamada Erick nunca llamaste al 911 claro no es que no haya escuchado eso de ti antes ¿qué sigue? ¿que la asesiné? oh bien ahora lo entiendo ahora también voy a envenenar a todos en la habitación reírme locamente y salir a la puesta del sol ¿qué diablo fue tu proceso de pensamiento Kid Jason? ¿por qué fingiría alguna vez la llamada telefónica cuando obviamente me atraparían en unas pocas horas? ¿qué tan estúpido crees que soy? bueno quiero decir podría ser un psicópata tomas eso de inmediato Katie Erick no ha sido más que amable contigo sin embargo lo persigues todo el tiempo nos siga molestando todos nos siga molestando todos en realidad sé que has perdido tu hermana pero esto se está volviendo ridículo ¿qué sucede contigo? yo yo solo los odio todos ella solo sí ella te arrojó un vaso de jugo de naranja está bien qué nombre de ¿cuántas veces se supone que debo cambiarme de ropa este fin de semana? probablemente tantas veces como Katie hace un berrinche mira no voy tras ella ella me arrojó una botella de shampoo la última vez aunque no estaba abierto qué suerte tienes amenazó con cortarme los genitales cuando intenté consolarla ella me dijo que soy un psicópata literalmente hace dos minutos me empapó todo el jugo de naranja y ella me ha estado acusando de asesinar a su hermano todo el tiempo lo que significa que deberías ir con ella para hacer las paces ¿estás loco? quiero decir no eres exactamente especial ella solo te odia un poco más porque le diste una razón para ello quiero decir tú eres la que encontró a Megan ella tiene que remeter contra alguien y liberar toda esa rabia reprimida cierto es tu turno de calmarla ¿hablan en serio? pero la policía me rehúso a no voy a hablar de la policía ¿pero qué hay de la policía? ¿y qué hay del papel de Eric en todo esto? estábamos discutiendo si los llamó o no ¿entonces me van a dejar en la oscuridad? por supuesto que no te ah te llenaré cuando vuelvas quiero que algo así hijo no sé porque no a veces no no se traduce la traducción exacta entonces bueno por eso hay algunas palabras que no tienen hay algunas orazonias que no tienen sentido pero bueno peor es nada aunque literalmente no hay nada que contar porque los llamé cállate Eric ah bien lo haré pero para que lo sepan esto no es justo la vida no es justa Jennifer er solo vete acabemos con esto de una vez ay bueno me tengo que cambiar de ropa porque me manchó el jugo de naranja la loca esta así que no me voy a poner algo tan caro porque me manchaste con jugo de naranja así que bueno vea así bueno definitivamente ah bueno Megan definitivamente no es la única que falleció anoche porque parece que mi sentido de la moda murió con ella solo espero que no me arroje nada más Katie ¡fuera! no quiero verte está bien ah no puedo solo me enviarán de vuelta mira yo que parte de vete no entendiste la primera o la segunda palabra un dibujo te hará entender mejor Katie por favor vine a ayudar ¿ayuda? ¿y cómo crees que puedes ayudarme? Katie mi hermana está muerta y uno de sus amigos la asesinó así que discúlpame si siento que no hay mucha ayuda para ofrecer más allá de este punto no lo hice lo siento bueno a ver disculpa ¿qué es yo? Katie lo siento porque si porque si yo me pongo a la par de ella me aumenta la tensión y bueno y así se va a ir toda la mierda entonces vamos a a calmar un poco las aguas realmente lamento realmente lamento que estés pasando por esto desearía poder hacer algo bueno siempre podés matarme como mataste a mi hermana pero yo no creo que no creo en ninguno de ustedes todos ustedes son mentirosos si me hagan estuviar aquí ella 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 era mi gemela ella era la otra parte de mi alma ¿cómo se supone que debo vivir sin ella? Katie sé que tú ¿sabe cuál es la peor parte Jennifer? ¿cuál? a veces a veces pensé que sería mejor si ella se fuera y ahora ella es ¿qué quieres decir? la odiaba la amaba pero también la odiaba ella tenía todo ella era la popular yo era la nerd mis padres siempre me felicitaron por mis éxitos pero Megan fue el centro de atención ha sido así desde el principio durante 18 años de mi vida tuve el centro de atención durante exactamente 5 minutos y entonces ella nació y me la quitó y la mayoría de las veces fingí que no me importaba pero secretamente la resiento por eso soy una persona horrible horrible a veces deseaba que ella simplemente desapareciera de mi vida y ahora no eres horrible todos somos horribles no todos no o sea yo no me voy a hacer cargo yo no voy a juntar tu caca pero bueno te voy a decir que no Katie no eres horrible solo porque no te haya gustado de vez en cuando no significa que seas una mala persona lo dijiste tú misma la amabas si es verdad solo desearía que nos lleváramos mejor me arrepiento mucho todos lo hacen pero estoy segura de que ella quería lo mejor para ti incluso si no está cerca para decirte eso incluso si no está cerca para decirte esto Jennifer ¿por qué estás siendo amable conmigo? he sido una persona horrible para ti mira sé que nunca hemos estado cerca pero acabas de perder a tu hermana todos se desmoronan de vez en cuando tuviste mala suerte de tener testigos de tu colapso pero es normal estar enojada con el mundo ¿sabes? después de todo el mundo te quitó mucho sí he estado muy enojada siento que realmente no he sido yo misma desde que desde ah siento que realmente no he sido yo misma desde que esto sucedió para ser honesta es un gran cambio Katie suele estar Katie suele ser tan tranquila y serena quiero decir cuando se enteró de Jason y de mí espera un minuto ella quería decirme algo en aquel entonces ¿pero qué era? ¿y debería preguntarle al respecto? tengo la sensación de que podría ser importante ¿se lo pregunto o lo olvido? nah olvídalo no no interesa en este momento no probablemente lo olvidó de todos modos oye tal vez deberíamos volver al comedor quiero decir estoy un poco preocupada por Eric y Jason sí eso es probablemente inteligente ¿puedes darme unos minutos para recuperarme y esperarme afuera? no quiero que me vean con los ojos hinchados estoy tratando de mantener al menos algo de mi dignidad sí claro Víctor me asustaste hola Jennifer ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿y por qué estás aquí exactamente? quería preguntarte algo en privado bueno ahm dime ¿Katy todavía está allí? ¿es eso llorando 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 mucho pero no le digas que te dije que oh de todos modos sé que esta es una pregunta tonta y todo eso pero ¿confías en Jason? ¿qué? ¿qué clase de pregunta es esa? por supuesto que confío en él ¿por qué estaría con él de otra manera? no quiero decir ¿confías absolutamente incondicionalmente en él? ¿qué debo decirle a Víctor? ¿confío en Jason por completo? no o sí no yo ya les dije que no que para mí es muy sospechoso así que vamos a ser sinceros me tengo que me tengo que me tengo que me tengo que decir que no pero no necesariamente es su culpa solo estoy siendo cautelosa eso es muy inteligente de tu parte ¿por qué? Jennifer sé que esto es un poco inesperado pero creo que Jason asesinó a Megan bueno sí Jason quizás asesinó a Megan así que no lo sé pero sí o sea ¿vieron? mis sospechas son ciertas y bueno y Víctor lo está diciendo me lo está confirmando así que ya somos dos quienes creemos que fue Jason escriban en los comentarios si ustedes también creen que fue Jason así que sí obviamente su opinión cuenta sus opiniones cuentan así que pongan y escriban en los comentarios si ustedes también creen que Jason fue quien asesinó a Megan bueno ahora sí me voy a me voy a mirar un anuncio cobro y a la vuelta de cobrar los diamantes voy a leer la descripción del siguiente episodio del episodio 11 que se van a estrenar que se va a estrenar mañana bueno como sabrán la novela termina el viernes así que mañana 11 y 12 después 13 el jueves 14 y el viernes 15 ok así que mañana es el último día que se dan dos episodios después ya se va a dar 13, 14 y 15 un solo episodio por día serán 20 minutos pero y pero bueno chicos o sea es así si no va a terminar muy pronto y bueno y hay que calcular bien los los tiempos así que bueno me voy a me miro un video y a la vuelta me despido de este no se lleguen a mover bueno el siguiente episodio no 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 miren el título del siguiente episodio escuchen esto el chico que lloró lobo no 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 o sea no 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 tiene sentido yo cuando lo traduje dije pero esto no tiene sentido o sea no tiene el chico que lloró lobo o sea de verdad no tiene sentido victor cree que jason asesinó a megan podría haber algo de verdad en eso bueno si me puede mejorar la traducción del episodio mañana se los agradecería bastante porque el chico que lloró lobo no tiene como que no tiene sentido para mi pero bueno de boy who cry wolf pero bueno no se así que veremos a ver que que onda el episodio mañana de boy who cry wolf así que bueno veremos a ver este como como continúa esto el de mañana ya lo tengo traducido así que va a salir mañana me faltaría traducir el 12 que sería el segundo de mañana así que el 12 creo que lo voy a traducir si lo voy a traducir hoy a las que horas son las 8 y media y bueno lo voy a traducir tipo 10 de la noche por ahí voy a estar traduciendo el 12 y y bueno y así chicos así que nada espero que les haya gustado mucho el video de hoy si les gustó por favor no olviden dejar su like porque para mí es muy importante su like y es completamente gratuito así que no olviden dejar sus likes comenten para bien o para mal porque yo siempre voy a estar leyendo sus comentarios dándoles me gusta y y respondiéndoles cualquier duda que tengan cualquier opinión por favor pónganme cuál es su personaje favorito pónganme cuál es cuál es el personaje de quién sospechan quién quién creen que fue será eric que el propio dueño de la casa el asesino fue jason como sospechamos todos no sé pongan o fue o fue su propia hermana quizás fue katie y está fingiendo todo así que todo puede pasar todo es probable no olviden también activar no primero no olviden compartir el video por todas sus redes sociales mediante whatsapp instagram twitter bueno todas las redes sociales de público conocimiento no olviden también bueno eso ya lo dije compartan el video si suscribanse a mi canal se los pido por favor y de rodillas que ya casi llegamos a los 300 somos 291 suscriptores así que vamos 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 adelante que llegamos a los 300 y no voy a parar hasta la placa de oro así que bueno no 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 bueno que se dé lo que se dé o sea si tengo la placa de oro bien y si no bueno no importa lo importante es subir videos y divertirse que es lo que estoy haciendo y no olviden también activar la campanilla chicos o sea mi trabajo es hermoso en pleno invierno que estoy ahora 8 grados 9 estoy forzando la garganta haciendo todas las voces así que yo obviamente Lucho González acá la mejor diversión acá no la vas a encontrar en ningún otro canal no o sea no me refiero a la diversión sino me refiero a una serie que esté doblada por que esté traducida que esté traducida y doblada por la misma persona que también conduce no sé si lo vas a encontrar en otro canal y no olviden también activar la campanilla así no se pierden cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de youtube.com ahora sí los dejo y será hasta mañana un saludo ¡Ah!